Vamos ahorita para el pinche baile a meterle el putazo a los bongos Los ganamos Estamos en el hotel en el hotel en el Redwood Vamos a meterle el putazo No hay que hacer esto Solo por estar al tu lado compasita ¡Se levanta! ¡Adiós! No hay que hacer esto 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 ¡Es el que vivir contigo es lo mejor! Ya me he corredido, que si me llevé Y que situación por alto No lo he estado mas en el hotel No te escuché No creo que ahora pueda continuar Ah, ah, yo te quiero vivir sin ti, te perdono y olvido, yo quiero invadarlo, si no te he perdido, si no es tu madre, entonces yo quiero salvar Ah, yo te quiero recordar llorando, después de amarlos tanto mirar, te quiero un eternidad Ah, yo te quiero sollten, ti no me importa, mi brinche ya estoy en tu boca, por favor, cuando求as el amor Ustedes yo luchara, pero creo que ahora puedo continuar Ah, yo te quiero kart, mi papá, mi Dios te queeringo, si no te puedo ensayって, yo quiero invadir,лю si, me molesta y mi objectivo, yo quiero invadir, nuestro truñado, si, me perdido, este tuดón, porque quiero salvar De la cadena, de la cadena, de la cadena Estamos aquí en Hong Kong Night of España en Michigan, estamos listos para poner a toda la raza a bailar, como ven aquí todos ustedes me hicieron a toda la raza, todas las chiquititas están listos para bailar. Aquí no quiere gastarse la voz para cuando cante el wey, jajaja, no, 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 no ¡Aquí en la Udeponia, de Pogo, representamos el 5 de mayo! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Música no te aguites no te aguites porque temprano ilha deš esk recognized tai enj 급 te agotu te agotu te agotu kuda kuda jaj kuda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!